Estamos presentando Al Aire con Nuestra Gente. Programa con el auspicio de la Fundación Educacional EduPAC con los colegios Andrés Bello y EduPAC de Cadil. Fundación Educacional EduPAC A esta hora presentamos La Hora de los Contadores en H Radio y H Televisión. Bueno, ya estamos a esta hora, a la Hora de los Contadores, once con cuatro minutos. Ya tenemos en puntual aquí a nuestros amigos del Consejo Regional Valparaíso del Colegio de Contadores con su presidente, don Roberto Lucero, que nos tiene un invitado hoy día. ¿Cómo estás, Roberto? Gusto de saludarte. Buenos días, Hernán. Buenos días a los auditores y auditoras de H Radio de la provincia de Petorca. Así es, con un gran invitado. Más que invitado, me acompaña a la radio hoy día, Julio Olmos Morel, director de consultoría, director de finanza, un gentleman. Usted lo ve ahí como está en su barata. Él es muy especial, la verdad es que Julio Olmos es el director. Entonces, vinimos hoy día a hablar algunos temas y nos interesa un poco difundir algo tan anhelado que era de nuestra administración, que partió en septiembre de 2018, que tiene que ver con el tema del uso de la página web para lo que son los foros, las conversaciones, las interacciones, porque nosotros tenemos un WhatsApp hoy día que funciona, tiene copado, está colapsado, tiene 256 participantes, que es lo máximo que puede y se conversa mucho ahí. Bueno, de eso va a hablar un poquito Julio, que con Julio nos conocemos harto tiempo ya, Julio llegó al colegio en estos procesos de nivelación que se llamaba, él tenía que hacer un curso para poder ingresar al colegio de contadores en ese entonces porque no había algunas restricciones respecto de dónde se provenía y ahí nos conocimos a Julio. Y Julio es muy especial, es una persona muy media típica, es como el contador atípico. Ya, ya. Para que tú dices lo que Julio era. Entonces, pero él se integró rápidamente. Oye, te quiere tu jefe, te quiere tu jefe. Sí, sí. No, pero él es muy especial, pero es un excelente profesional y la verdad es que ha ido siendo reconocido. Nosotros lo apreciamos mucho y comparte mucho con nosotros hace años. Con Julio no solamente estamos ahora en esta administración, sino que nosotros veníamos desde antes, en la administración anterior, acompañando al presidente regional que había, ¿cierto, Julio? Entonces, lo conocemos bastante. Así que muy contento yo que Julio esté acá conmigo en este programa, que es la hora de los contadores, el día martes. Y bueno, y repitiéndonos el plato. Sí, sí, del sábado pasado. Sí, todavía me queda recuerdo y todavía revisando lo que se habló de este programa de educación financiera con mi querido amigo Alejandro Mancilla. Sí, muy interesante. Y un poquito también hablar sobre eso, ¿no? Sí. Oye, Julio, bueno, qué bueno tenerte de nuevo acá en la radio. Buenos días. Y que es bueno, compadre, tener que lo que era el jefe así de esa manera. Yo quisiera tener un jefecito así, compadre. Bienvenido. Muy, muchas gracias. Hola a todos. Buenos días a toda la comunidad de Petorca. Sí, ahí, Julio, ahí estábamos hablando fuera del micrófono y escuchaba a Roberto de esta página de consultoría. Eso es muy relevante por lo mismo de la ignorancia que tenemos muchísimo, es contribuyente y cometemos errores. Y por supuesto, cuéntanos un poquito cómo es este sistema que tiene usted, que lo hemos dicho otras veces, pero es importante volver a repetirlo. Bueno, te cuento. Lo que pasa es que una de las promesas de nuestro querido presidente fue que íbamos a hacer una clínica para hacer preguntas, pero que los colegiados pudieran hacer sus preguntas a nosotros los consultores y obviamente a nosotros responderlas. Bueno, se trabajó en la página web y hicimos un, creamos una especie de, un link donde se abre una burbuja y tú puedes hacer tus preguntas. Obviamente hay ciertos requisitos que tienes que ser el, tienes que ser tu colegiado con tu licencia al día y con eso simplemente entras a la página te elongueas con una clave con tu clave y dentro de la página te va a aparecerte una serie de información y te va a aparecerte como una especie de globito como de pregunta tú haces tu pregunta y aproximadamente en unos par de días se te va a responder a tu correo o vía telefónica. Ah, buenísimo. Obviamente tenemos restricciones por ejemplo, deben ser preguntas específicamente de contabilidad y preguntas hacia, de tus clientes porque sería como más la onda estar, no sé, respondiendo preguntas de tu prueba o de tu clase de contabilidad o tu clase de tributaria. Meramente eso como son las restricciones y la idea, obviamente estuvimos mandando por correos masivos cómo inscribirte en la página del colegio o sea, cómo longuearte para que puedas acceder a estos beneficios. Más adelante también te nos, más adelante no has pensado también crear, como estaba comentando Roberto a una aplicación mucho mejor que la de WhatsApp ¿ya? Porque WhatsApp solo aguanta hasta 256 personas y por lo menos acá en la quinta región creo que son más de 600. Entonces igual es como complicado porque hay mucha gente que está fuera del chat y en el chat del colegio igual se hacen las promociones para los cursos de capacitación se responden preguntas yo habitualmente revisto el WhatsApp una o dos veces al día y llamo por teléfono respondiendo las preguntas que aparecen ahí ¿ya? Es meramente por tiempo ¿ya? Y entonces la idea es que vamos a una aplicación que aproximadamente pueden estar inscritos hasta más de hasta 200.000 personas O sea podríamos tener incluso podríamos tener a todos los colegiados de de la primera hasta la última región y no y habría no habría problema Bueno la idea es que en este momento va a estar solo aplicado para nosotros los de la quinta región ¿ya? y obviamente para solo colegiados la idea es ser colegiado tener tus cuotas al día vas a acceder al chat y con eso vas a tener una base de información de todos los colegiados y obviamente todos nos ayudamos ¡Qué bueno! Bueno, excelente En tiempos de renta es como complicado porque hay veces que uno llama a servicios de impuesto interno de ayuda y de repente están colapsadas las plataformas o simplemente uno nunca sabe entonces en cambio de eso tú le metes al chat del colegio y puedes conversar con un montón de colegiados que ya tenemos mucha experiencia en algunos casos y se puede responder y se puede ayudar Sí, Julio en este programa hemos hablado muchísimas veces y no solamente en este programa en muchos programas la importancia que tiene el contador Julio la tremenda importancia sobre todo con los grandes cambios que se han hecho en los cambios tributarios los cambios de ley en fin todos estos tremendos cambios y muy a la ligera muy sobrecorriendo con el tema de la pandemia que se yo y que todo redunda en que a ustedes le dan una orden y tienen que ejecutarla la importancia del contador Julio Sí, eso es verdad hay veces por lo menos la última reforma la reforma de la reforma de la simplificación de la reforma nos dieron como un mes o dos meses para ver qué a qué régimen nos podíamos acatar y este año es entendible y comprensible bueno, este año hubo pandemia ya está o sea, estaba en pandemia y unas circulares de la ley de la modernización de la reforma debían haber salido ahí por junio y recién salieron el mes pasado así que y te dan su poco tiempo para decirte ¿sabes qué? tienes que elegir este régimen y luego otro problema que yo detecto y es como persona como ser humano que hay veces que de repente estás como intentando hacer tu elegir tu régimen y por a veces motivo te equivocaste del link o te confundiste y te equivocaste y en vez de elegir el régimen que tú querías elegiste otro y el problema es que después de eso no hay absolutamente nada que hacer o sea, no te puedes equivocar o sea, sé que es un tema súper importante pero recuerda somos seres humanos y de repente nos podemos equivocar y si te equivocas son tres o creo que son tres años que tienes que estar en ese régimen sin derecho a legato o nada puedes mandar una carta hay que colocar que se equivocó o incluso de repente este mismo cliente se puede meter por mala información y viene y hace elige su régimen y no hay nada que hacer entonces igual es como complicado con respecto a eso Sí Roberto antes de ir a antes de ir a los otros temas que teníamos ahí contemplado me gustaría pasar un poquito por ese programa que tú pudiste participar teníamos muchísimas ganas que participaras en este programa que estaba teniendo mucha audiencia y la gente agradece sobre todo los tiempos que estamos viviendo este programa de educación financiera donde podemos explicarle a la gente y ayudar a mucha gente a mucha gente sobre todo hoy día que la está pasando muy mal y en la desesperación lamentablemente se tienen que meter en un crédito ya sea en un banco una financiera en el retail y obviamente este programa estamos tratando de entregar la mayor información posible para que lo hagan de forma responsable de que no se auto que ese financiamiento no les vaya a traer muchos problemas más adelante ¿qué te pareció haber participado en el programa Roberto? Bueno como lo comenté en delante todavía me quedo dando vuelta lo que conversamos el sábado en educación financiera después me quisiera voy a referirme un poco a eso ahora después de volver un poquito al tema de lo que había lo que ha estado señalando Julio para un poco reforzar y complementar lo que ha señalado pero mira en el programa de educación financiera hay algunas cosas que se señalaron que son súper importantes y que lo dejó muy claro Alejandro Mancilla que es el junto a ti son los conductores de ese programa la contabilidad se construye o se confecciona en base a criterios contables lo tributario porque no existe el balance tributario no existe el estado de resultados tributarios lo que uno hace es determinar un resultado tributario para efecto de pago impuesto entonces el resultado tributario se rige por criterio o se rige por las normas de la ley de la renta del decreto ley 824 por otra parte también lo señaló bien Alejandro es que la contabilidad está hecha la contabilidad es necesaria para conocer del negocio conocer de la gestión del negocio esa es la importancia que tiene la contabilidad en la medida que el informe en la medida que en que se traduce todas las transacciones económicas las operaciones económicas que se realizan día a día y que lo indicaba mira está en el kiosco la esquina está haciendo transacciones económicas de minuto a minuto bueno todas esas transacciones económicas toda esa información en la medida que sea una información de calidad va a poder permitir tomar decisiones va a poder permitir analizar un negocio por pequeño que sea esa es la importancia de la contabilidad la contabilidad no es para el fisco no es la contabilidad es para el negocio para que los contribuyentes entiendan la importancia que tiene la contabilidad la contabilidad te permite a ti saber lo que tú tienes lo que debes los ingresos que generas los costos que tienes y si tú estás hoy día con este problema que tenemos de pandemia que hoy día producto de la pandemia primero el estallido social y después la pandemia que lo que trajo fueron muchos problemas a los microempresarios principalmente al millón de microempresarios que están hoy día formalizados con inicio de actividad entre servicios puestos internos bueno todos esos problemas que se generaron que decíamos también que los negocios que eran por la caja no solamente los microempresarios las grandes que eran por la caja bueno todo eso está dentro de lo que nosotros hablamos de la contabilidad financiera eso es lo que un poco podríamos rescatar o resaltar de lo que fue este programa que se suma a un foro nacional que nosotros hicimos hace dos semanas como Colegio Contadores de Chile los 16 consejos regionales nos unimos para hacer un foro nacional del 21 al 25 de septiembre de 4 horas diarias con 2 expositores diarios un foro que fue gratuito que fue abierto a la comunidad donde uno de los temas principales en la última charla que se dio el día viernes era justamente de financiamiento para emprendedores y pequeñas y medianas empresas que la dictó Marco Antonio Vázquez que es un contador auditor de la Universidad de la Frontera y que él dio el enfoque financiero entonces hoy día un microempresario una pequeña empresa y una mediana empresa y vamos a decir que de las medianas empresas hacia arriba mediana grandes empresas grandes contribuyentes ellos vienen ellos preparan su estado financiero ellos trabajan con la información ellos están no es que estén en otro nivel sino que para ellos es más que necesario y viene de año en cambio los microempresarios los pequeños empresarios claro ellos no están acostumbrados a eso no estaban acostumbrados y no están acostumbrados a que tú le digas mira aquí lo que importa es conocer tu negocio saber de tu gestión saber de tu resultado y eso yo lo decía también el sábado aquí hay una responsabilidad de los profesionales de la contabilidad que no hacemos eso decía también Alejandro en la medida que el balance arroje información en la medida que el balance tenga basura vaya a sacar las conclusiones que vaya a sacar son basura en la medida que el balance que tú entregues el que tú presentes sea un balance que no contiene la realidad del negocio no representa no refleja la situación financiera del negocio la verdad es que ese balance no te sirve para nada y por esa razón es que hay que profundizar hay que trabajar tanto el cliente el contribuyente con el asesor financiero el asesor contable en eso en tener información de calidad ¿cierto? pero no hoy día sino que hay que buscar entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de llevar de tratando de señalar ¿cierto? a la comunidad respecto a lo que a la importancia de la contabilidad la contabilidad es una ciencia empírica no es una técnica que permite capturar transacciones económicas procesarlas tirarlas plasmarla en un documento que se llama balance general como hoja de trabajo y después de ahí sacar análisis y conclusiones hoy día ¿te acuerdas? que la clase la edición del sábado de educación financiera el tema era los créditos ¿cómo accede un microempresario un pequeño empresario a un crédito bancario? para acceder a un crédito bancario le piden información le piden números le piden datos y esa información al contador más que el contador es que es que tú tengas información financiera y la información financiera los datos duros son la contabilidad la economía son números y bien eso es lo que decíamos el otro día la economía son números son datos que se capturan son datos contables entonces ahí yo diría yo quisiera destacar y reiterar por qué la importancia de la contabilidad la contabilidad no está no se hizo para pagar impuestos los que estudiamos esta profesión todos los que somos profesionales y las profesionales de la contabilidad todos los que somos de esta área de esta profesión nosotros estudiamos contabilidad nosotros estudiamos contabilidad financiera después tú derivas en lo tributario en lo laboral en lo administrativo pero yo creo que ahí está entonces yo creo que ese es el cambio de switch hoy día para poder sacar adelante un microempresario una pequeña empresa que está asfixiada que no sabe cómo resolver su problema bueno se necesita información se necesita de asesores financieros y ahí también aprovechamos que está Julio acá que es de la dirección de consultoría en que nosotros como dirección de consultoría como consejo regional de los paraísos del colegio de contadores estamos orientados a la comunidad en el sentido de poder apoyar nosotros lo que no podemos nosotros podemos orientar a cualquier contribuyente no estamos hablando que tiene que ser colegiado no estamos hablando ni siquiera que sea un profesional de la contabilidad cualquiera que requiera conocer saber ser orientado bueno para eso estamos para eso está el colegio de contadores de Chile para eso está el consejo regional del paraíso para eso está la dirección de consultoría y uno de los directores es Julio Olmos junto a Olay Aravena entonces para que la comunidad sepa ahora eso es lo que podríamos destacar Hernán de lo que fue esta edición del día sábado de educación financiera te quiero agradecer muchísimo la participación en Roberto y obviamente nosotros vamos a seguir con ese programa fortaleciéndolo invitando a grandes personas que puedan aportar como tú aportaste el sábado en aclarar y en decir un montón de temas ahí que son importantísimos para que la gente que nos está escuchando entienda que aquí nosotros no lo podemos saber todos y de repente uno se entusiasma con vender 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 y de repente no nos damos cuenta que en ese vender vender preocupados solamente de ganar dinero a veces cometemos errores y en vez de posiblemente vamos a llegar en un minuto que esos errores nos van a significar una quiebra nos van a significar un endeudamiento no necesario en fin muchísimos temas por eso es la importancia que tiene no solamente educación financiera sino que este programa también que hacemos con los contadores Julio hablábamos de la importancia del contador también y la y la difusión de este de este foro que hicieron que que insisto y quiero felicitar nuevamente al equipo porque dice siempre ha dicho aquí Roberto que tiene un equipo que que lo respalda que no es Roberto Lucero sino que un gran gran equipo la verdad que uno envidia muchas veces por ejemplo las organizaciones como como la CPC por ejemplo los que tienen Lucas se organizan también pero los que no tenemos Lucas a veces carecemos de esa organización carecemos de que entre todos tenemos que ayudarnos entre todos tenemos que cooperarnos y usted la verdad que yo desde todo este tiempo que llevo con este programa los contadores me he dado cuenta la buena organización que tiene y la participación de muchos actores dentro de esta organización del consejo de 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 consejo regional de contadores ¿cierto? de Valparaíso y y la verdad que la gente agradece agradece ya deberíamos haber contactado a esta persona que iba a estar el sábado pero se me el martes pasado la verdad que se me fue con mucha pega pero Julio algo más que agregar a al tema del del contador a ver te comento cuando no estaba no estaba en pandemia yo solía estar unos par de días y unos par de horas en el colegio y de repente como comentaba Roberto si llegaban personas que no eran del área de contabilidad y simplemente o eran contribuyentes que habían tenido problemas con su contabilidad y pasaban al colegio y nosotros dependiendo de quién estuviera disponible hacíamos respuestas y obviamente eran sin costo aparte el colegio siempre ha tenido una ayuda a la comunidad siempre el colegio siempre ha puesto su dependencia por cualquier problema que haya tenido la comunidad de Valparaíso así que nosotros siempre estamos al servicio de nuestra comunidad viña Valparaíso y obviamente para las personas como digo si alguna persona o algún escuchante tiene algún problema se intente contactar con nosotros y nosotros nos podremos ayudar no hay ningún problema con respecto a eso si tenemos tiempo y hay tiempo y nos hacemos el tiempo para ayudar tanto a nuestros colegiados como a la comunidad en sí aparte de la de la página web no es cierto de esta de esta aplicación que pretenden hacer ¿cuál qué otro modo tengo yo para consultarle? por ejemplo si no nos puedes contactar te pueden meter a la página del colegio ya del colegio y ahí estarán los ahí está te pueden buscar en ayuda quienes somos nosotros y aparecen correos ya esos correos puedes escribir y obviamente llegar a a nuestros colaboradores puede ser a puede llegar un correo a Roberto correo a mí correo a Leonel a Guillermo a todos los que trabajamos incluso a nuestras secretarias Jocelyn y Dancy y obviamente se van a contactar con nosotros obviamente en tiempo de no pandemia hay un número telefónico nos pueden llamar y se responderá y obviamente se re llamará otra persona para la ayuda así de hecho hemos tenido cuando no había tiempo de pandemias de repente sonaba el teléfono y respondíamos preguntas pero ahora estamos más enfocados en la página web ya la idea es que cualquier consulta sea a través de la página web ya te entiendo si no eres colegiado y no eres contador obviamente puedes meterte en la página y como estaba comentando ver los correos y hacer las preguntas ahí y será respondida sí y además y además con este convenio que tienen con la con los contadores acá de la provincia de Petorca también bueno los contadores que nos están escuchando y que no están incorporados a algún colegio o alguna agrupación de contadores que se acerquen o sea yo es súper relevante porque a veces en todo ámbito de trabajo a veces nosotros no nos no nos actualizamos y la actualización de datos es súper súper relevante Roberto no sé si quieres agregar algo más porque hay un tema súper importante que se está dando hoy día a nivel nacional quisiera sí gracias quisiera complementar a lo que está señalando Julio hoy día estamos en pandemia nosotros la verdad que el colegio nuestro consejo regional nuestra sede Valparaíso nosotros la tenemos cerrada de fines de marzo cerrada la sede pero nosotros estamos trabajando por teletrabajo por a distancia la verdad que haciendo todo a distancia que lo comentaba adelante con una persona de otra actividad profesional que vamos a decir entre comillas que la pandemia salimos favorecidos los profesionales de la contabilidad en qué sentido que todo nuestro trabajo se puede hacer perfectamente vía streaming por internet ¿cierto? no necesitamos no tiene que ser presencial mira el servicio impuesto interno que venía con un con una tremenda plataforma pudiéndose hacer muchas cosas por internet se incrementó más hoy día todos los trámites en línea a partir de marzo del 2020 la dirección del trabajo paralelo a eso por allá por el año pasado partieron ellos también con la con la dignificación con el tema de los trámites en línea hoy día todos los juicios los puedes hacer por lo haces vía streaming o lo haces vía correo es decir hoy día el profesional de la contabilidad pues no necesita no necesita moverse al escritorio puede hacerlo todo desde 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 el escritorio de ahí lo puede hacer desde la oficina de julio con sus lindas banderas que tiene cierto porque julio está en su oficina porque él está cerca de su oficina yo desde mayo que estoy en mi casa yo todo lo hago vía streaming pero fíjate que lo que permite hoy día entonces nosotros como consejo regional Valparaíso bueno Valparaíso está en cuarentena por lo tanto el colegio tiene que estar cerrado nosotros hemos cambiado todo lo que es capacitación que si tú mismo has señalado nosotros tenemos tremendas parrillas de capacitación con nuestro director de capacitación cual sea la verdad que todos lo se ha podido hacer Anaí Ponce que es mi señora que ella trabaja en la dirección de administración ella todo tiene en su casa la atención a los clientes a los colegiados y ahora la dirección de consultoría con Julio con Olaya también todo es vía correo vía whatsapp vía llamado telefónico a los celulares entonces no necesitamos hoy día contar nosotros creemos que nosotros vamos a volver vamos a reabrir nuestra sede de Valparaíso cuando se puedan hacer nuevamente cursos presenciales por sobre 20 personas porque si no no tiene sentido ¿ya? entonces ahora la gente los auditores y auditoras de la provincia de Metorca que es donde estamos hoy y hoy día y sus alrededores si quieren contactarse con el colegio nosotros tenemos la página web que es www.colegiodecontadores.cl www.colegiodecontadores.cl porque nosotros tenemos el ¿cómo se dice Julio? nosotros tenemos el dominio el de colegio de contadores porque porque eso el dominio ¿ah? el dominio el dominio porque porque nosotros somos Consejo Regional Valparaíso por eso que nuestros nuestros correos son contadores regionales entonces la gente si se quiere contactar bueno que entre en nuestra página web ahí están los banners y también te quiero hacer un punto ahí y también les recuerdo a la gente que nos está escuchando que estamos en la hora de los contadores y hay un banner en la página web de www.hradio.cl y si usted la pincha ahí se va inmediatamente a la página está vinculado efectivamente muy bien dicho exacto justamente es decir todo eso ayuda a que la gente pueda hoy día acceder porque efectivamente hoy día nosotros no tenemos los números telefónicos nuestros no están funcionando porque no hay nadie en el colegio ¿cierto? tenemos algunos celulares pero mira principalmente el tema de entrar a la página como lo vamos a volver a reiterar y reafirmar con el tema de la dirección de consultoría que ahora aprovechando que está Julio acá pero también nosotros tenemos el correo que es contacto contacto arroba contadores regional valpo.cdr vamos a decir esos dos la página web y el correo contacto que nosotros estamos permanentemente entrando a él todo nuestro equipo para que la gente se pueda contactar tú lo dijiste hace poquito yo siempre lo señalo la verdad es que esta administración que yo dirijo la verdad no sería lo que es si no es por todo el tremendo equipo humano todo el personal todos los directores que hay detrás directoras que hay detrás y el personal administrativo si no esto no saldría adelante la verdad que yo soy un agradecido de este equipo hoy día en la persona de Julio a quien también se lo agradezco mucho él es un muy proactivo de mucho apoyo ha tenido mucha buena voluntad tú sabes que nuestra actividad es vocacional prácticamente es vocacional los consejeros no percibimos reubleración no podemos por estatuto el equipo directivo percibe pero es es algo que es como de ayuda porque si fuera por la cantidad de hora o el valor hora por ejemplo el mismo valor hora de Julio no se condice con lo que él recibe como remuneración entonces vamos a decir que es vocacional todo el equipo directivo el trabajo que hace con mucho cariño para los profesionales en la contabilidad para nuestros colegiados y colegiadas hoy día para los asociados ¿cierto? y asociadas a la a la asociación gremial de contadores de la provincia de Petorca bueno todo ese trabajo que hacemos con este equipo directivo es muy vocacional pero el equipo directivo es el que me sustenta es el que me respalda es el que me apoya y debajo y debajo y debajo del equipo directivo porque el equipo directivo que son varios en realidad porque está mi señora que es Anaí Ponce la dirección de administración el Julio dirección de consultoría junto a Laia Aravena el Julio además es el director de finanzas Juan Sea el director de capacitación el Jorge Ávila el rockero ¿cierto? que es el director de comunicaciones Raquel Concha que es la directora de prensa ¿qué se me va quedando Julio? bueno el equipo de desarrollo social con la Verónica Silva con Arte Cárcamo Hernán Morales ¿te fijas? entonces todo ese equipo y debajo del equipo directivo viene el personal administrativo la secretaria ejecutiva que es Jocelyn Sala la asistente de consultoría y de desarrollo social que es Dancia Maya la asistente de capacitación que es el motor la dirección de capacitación es el motor del Consejo Regional del Paraíso que es Marisa Murgen y bueno la que ve la parte logística mantención que Eliana Holguín que hoy día es la única que está con suspensión laboral y un poquito más allá nuestra asistente en videoconferencia que siempre se reclama y se me ha olvidado ella y todo ese saludo a Salasol ¿ah? saludo a Salasol y más y bueno y bueno y por supuesto los consejeros que me acompañan y que están en el Consejo Regional ¿cierto? que son parte del Consejo Regional que es donde Guillermo Bastía que es el secretario es el más activo y proactivo y detrásito un poco tú lo conoces ya don Carlos Cancino que es el tesorero entonces bueno todo ese ese es el Consejo Regional del Paraíso pero después vienen los provinciales después vienen los consejos provinciales de San Felipe los Andes San Antonio Marga Marga con su también con su directiva con sus presidentas y presidentes y con su equipo directivo y también ellos trabajan y nosotros más comunadamente somos un un solo pueblo yo quiero destacar el tema de la volver a destacar Hernán la alianza que tiene este convenio que nosotros firmamos con la Asociación Gremial de Contadores de la Provincia Petorca ¿cierto? cuando partimos con este programa al poco tiempo firmamos este convenio y a nosotros nos interesa mucho mantener este convenio yo lo vuelvo y volvo a voy a ser majeadero lo voy a volver a reiterar nosotros llegamos acá con la intención de constituir un consejo provincial o un comité local que es lo que nos permite el estatuto ¿ya? y la verdad es que cuando conocimos que había una asociación gremial nosotros por respeto con todo el respeto que se merecen las personas que están en esta asociación todos los asociados que tienen y asociadas bueno nosotros dijimos hagamos un convenio y ellos los los asociados y asociadas de esta asociación gremial al firmar este convenio ellas tienen los mismos derechos mira lo que hicimos los últimos pero de nuestro consejo original ¿me entiendes? es decir ellos pueden acceder a los beneficios lo que vamos a reiterar nuevamente con el tema de esta plataforma que estamos que echamos a andar ellos pueden acceder también porque ellos Juan Julio decía colegiado colegiada sí pero ellos también son considerados y serán considerados ellos también pueden ingresar por este convenio que nosotros tenemos y que queremos mantener los próximos años aquí lo que invitamos a los profesionales de la contabilidad de la provincia de Petorca que se incorporen a esta asociación gremial porque esta asociación gremial tiene un convenio con el consejo regional Valparaíso el colegio de contadores insisto si un asociado quiere ir a un curso a otro regional o al nacional no va a poder porque él no es colegiado con nosotros sí puede hacer eso es lo que queremos hacer y por eso lo estamos invitando también a que se integren y hagan uso de nuestras direcciones así que eso es lo que podría yo señalarte yo quisiera reafirmar el tema de lo que señalaba Julio en el término de que nosotros tenemos esta dirección de consultoría con la clínica con el foro y la dirección de consultoría tiene un staff de consultores es decir quienes están detrás respondiendo los que dan la cara es Julio con Olaya ellos son los que reciben van a recibir la información la tienen que derivar pero hay un equipo de consultores que somos como 10 digo no somos porque me incluyo Julio también que vamos a estar respondiendo entonces la idea es poder atender satisfacer la necesidad insisto que son orientaciones nosotros no hacemos trabajo nosotros mira es muy común que lleguen allá o llegaban porque ahora con el colegio cerrado mire me mandaron al servicio de interno porque acá dicen que me pueden hacer términos de giro mire la verdad es que nosotros no le podemos hacer términos de giro porque nosotros nosotros no hacemos yo lo puedo derivar a un profesional a un colegiado o a una colegiada que nosotros priorizamos así que ese es el tema de esta dirección de consultoría lo que nosotros hicimos ahora lo que bueno aquí el de los técnicos de los que le pegan al tema computacional porque yo no soy de eso aquí está julio por eso que julio encontró esa aplicación mira fíjate que fíjate que ese whatsapp que nosotros tenemos que nace de la campaña cuando hicimos campaña ¿te acuerdas julio? cuando estábamos en la campaña para poder tomar esta administración nosotros creamos este whatsapp y cuando asumimos la administración transformamos ese whatsapp que era de de la campaña nuestra lo transformamos en el whatsapp del nuevo consejo o en el whatsapp del consejo regional pero tiene una capacidad tiene 256 y como bien dice julio nosotros a nivel regional somos cerca de 600 entonces por eso es que tanto anhelamos y luchamos bueno gracias a julio que empujó ahora está la solución por un lado que ya nosotros la página web la tenemos bastante un poquito madura con un banner ahora que tiene que ver con consultoría con clínica con foro para poder interactuar ahí es mucho más ordenado eso es súper bueno pero ahora viene lo otro lo que estaba haciendo recién julio que va a haber una aplicación es decir tú de tu celular te vas a poder conectar porque hoy día la gente mira en ese whatsapp que nosotros tenemos se habla todo el día ya entonces pero el problema es que por un tema de solidaridad ese whatsapp lo tenemos que derivar ¿verdad julio? a la página web y por eso es que julio está trabajando en esta aplicación para que la gente ¿por qué? porque cuando digo solidaridad significa que no solamente 256 colegiados y colegiadas van a poder estar mirando lo que se está hablando todos los días hoy día en el whatsapp sino que ahora van a poder ser los 600 colegiados y colegiadas que tenemos y como bien dijo julio si queremos podemos hacer integrar integrar a los a más de a 200.000 por lo tanto bienvenidos y bienvenidas los asociados y asociadas de la asociación gremial de contadores de la provincia de Petorca los invitamos a que participen de esta dirección de consultoría con la clínica con el foro y bueno y por supuesto que con los cursos de capacitación que nosotros tenemos que ya sacamos la parrilla la parrilla de octubre yo creo que yo la verdad que estoy muy contento del equipo que tenemos estoy muy contento de que julio se haya haya llegado definitivamente a la dirección de consultoría porque él es uno de los que tienen una tremenda voluntad de contestar de solucionar problemas técnicos oye ¿sabes que tengo problemas con el navegador? ¿para qué? para entrar a la página porque son las preguntas diarias oye ¿sabes que no? buen dato buen dato mira nosotros en el whatsapp tenemos un consultor que es del estado de consultoría que es un exfuncionario del servicio del puesto interno nuestro querido Orlando Duarte él tiene una paciencia para contestar y el otro que tiene paciencia y que es 24-7 también porque en julio también es 24-7 igual que Juan sea es julio que julio también en todos estos temas técnicos de cosas tan simples que a veces nos cuesta mucho a algunos sobre todo los que somos mayores ¿no tú Hernán? no yo también estoy pisando los 60 entonces la verdad es que para mí yo acá públicamente aprovecho el minuto para agradecerle a julio que que se haya derivado porque él estaba en la dirección de finanzas se haya derivado en la dirección de consultoría porque al definitiva fue lo que el que empujó justo a Lolaia sacar adelante este banner esto que tanto anhelábamos que era el tema de la clínica y el foro y bueno y darle continuidad y lo otro aplicaciones que es lo que estaba hablando Julio oye fuera si fuera de broma Roberto de verdad yo agradezco esa actitud que tú tienes de de valorizar y y levantarle el ego a tu equipo porque mira yo tuve la oportunidad de trabajar el penúltimo trabajo en la serena a cargo de un proyecto de un de una minera nueva y mi jefe yo fui era la mano derecha de mi jefe un geólogo y la verdad que él nunca me trató como un como un subalterno como un trabajador más me trató como un amigo y me lo hacía saber y me y me resaltaba mis cualidades y por supuesto cuando yo tenía falencia también me las decía pero pero nunca nunca me permitió que yo le dijera jefe incluso y y eso uno es gratificante porque porque yo iba contento de trabajar hacía la pega con muchas ganas con mucho con mucho esfuerzo porque sabía que si yo lo hacía bien tenía el reconocimiento de de a quienes yo le estaba trabajando así que eso es muy importante y no solamente en el tema este de la organización que tú tienes y diríjese Roberto sino que en toda organización en todo ámbito de la vida nosotros tenemos que tener la capacidad de reconocer en el otro las capacidades que tiene y y decirla más que sentirla porque dice oye yo tengo mi esposa es re buena esposa es re linda mi esposa pero no se lo decimos entonces tú pasas a decir las cosas y y ya y ya hay estado conmigo en varios programas con otros invitados y y tienes la misma gentileza que estás teniendo con Julio así que Julio que te parece esto que hace Roberto me parece de de digno de admirar obviamente obviamente si no hay palabras para describir este momento emocional que tenemos pero si Roberto siempre ha sido así de hecho cuando fue mi profe para el curso de nivelación que estaba comentando antes si siempre tuvo kilo y kilo de paciencia con todos nosotros cuando estábamos en el en el curso de nivelación y siempre por lo menos yo siempre que lo he visto haciendo charlas o cursos siempre ha tenido en paciencia tiene la noción para enseñar que pocas personas tienen esa capacidad para como que para enseñar encima que le guste y que todo el mundo lo entienda es como bien si oye Julio que te parece a ti entremos a ese tema nos quedan un par de minutos ese tema tan relevante que está ocurriendo hoy día que esa que también tiene que ver con ustedes porque justamente el puesto interno le dijo a a más de 400 mil personas que que habían falseado los documentos que se yo y que habían adquirido un recurso que no les correspondía ¿cuál es tu opinión sobre eso? porque imagino que estás enterado de lo que ha ocurrido y que está ocurriendo en este minuto que incluso se está pidiendo que se devuelve ese dinero Julio a ver partamos por el principio quizás quizás de parte de el que organizó esto quizás pudo haber hecho algo mejor pero como estamos en tiempo de pandemia se entiende cuando tú te metías a la página de servicio de impuesto interno te hacía un montón de preguntas y es verdad que muchas personas realmente no sabían de qué se estaba que estaba refiriendo o no sabían específicamente qué responder porque no había no había ninguna tutorial por lo menos yo alcancé no sé lo que va a ver si en las noticias te decía es súper fácil métase tiene que hacer clic 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 y servicio de impuesto interno le va a decir si a usted le corresponde o no le corresponde cosa que era así pero no tan así porque tenías que colocar un ingreso y hay veces que muchas personas realmente no sabían ya y simplemente llenaban el famoso cero como quien dice y te podían aceptar o denegar el el préstamo o sea el bono solidario y y eso fue lo que pasó realmente ahora los otros ingresos tal vez o no correcto hay veces que se entendía por ejemplo hay personas que tienen votos de honorario y sueldos y te preguntaba por los sueldos y no te preguntaba por los votos de honorario ya y y era raro porque yo por lo menos lo vi varias veces o sea si te preguntan por los ingresos simplemente tenéis que colocar los sueldos y no te preguntaba por los honorarios bueno los honorarios están en la base de datos pero era como súper enredado al principio ya y la gente tiende a que ahogarse y y como han dicho me gente un montón de personas que están como angustiados que no han recibido nunca un apoyo de gobierno están angustiados y se entiende y se comprende porque quizás hayan colocado cero o simplemente fue un error si eso estamos de acuerdo ahora como fue un error las personas tienen que asumir sus errores ya voluntarios y involuntarios hay que hacer la devolución que va a ser hasta el 30 de noviembre sí 30 de noviembre y no se va a cobrar ningún interés ni sanción multa nada posteriormente después de eso sí se va a cobrar supuestamente están llegando cartas a los a las personas que entre comillas falsaron información para decirle que usted está tiene que hacer la devolución de dinero o justifique que realmente en esos meses no tuvo ingresos cosa que pudo hacer o sea si quieres justificar deberías mandar un pantallazo de tu voto en horario de tu ingreso anual y certificado de la AFP bueno hoy en día casi todos tenemos la clave de la AFP por el asunto del 10% así que con eso se podría demostrar que tú realmente no estás no falseaste documento y realmente en el mes de junio si no me recuerdo no tuviste ningún tipo de ingreso ahora el problema es que por lo menos como estaba comentando antes de hacer el programa por lo menos en el chat del colegio varios colegiados han dicho que le han llegado cartas que no son ni de ellos ni de sus clientes mira entonces por lo menos yo vivo hoy día o sea por lo menos hace dos o tres días atrás vi una una captura de una de un correo de un email de cierta persona que la colegiada dijo que no era cliente de él y no era entonces esa persona quizá no haya recibido la carta y no va a saber que tiene de aquí hasta el 30 de noviembre para saberlo así que yo invito a las personas que si subieron un préstamo y no están seguros que se metan en la página del impuesto interno después del 12 por favor no queremos que nos colapse en la página del servicio impuesto interno estamos demasiado estresados los contadores con respecto de la página así que después del día 12 recomiendo que se metan a la página del servicio impuesto interno y vean si tienen que justificar el bono que solicitaron en su momento dado y que recibieron Roberto tú lo dijiste el otro día y lo hemos reiterado hay muchas cosas que se han hecho sobre la marcha y lamentablemente han cometido errores todos hemos cometido errores y el impuesto interno en este caso bien lo que dice julio tal vez no entregaron toda la información de vía y mucha gente deben haber algunos que falsearon su información pero también deben haber muchísimos que entregaron la información que le pedía el portal nada más que eso y hoy día se le exige devolución a esas personas sobre todo a los trabajadores del estado que se supone ellos han seguido recibiendo su sueldo íntegro no han tenido merma y este bono era para los que tuvieran un 30% de merma y un trabajador del estado que ha estado en su casa por la pandemia que se yo pero no ha tenido esa merma se le ha pagado completamente el sueldo por lo tanto obviamente ahí yo creo que esos trabajadores lamentablemente cometieron un error haber ingresado a pedir este bono mira yo creo que nos quedan unos minutos para poder explayarnos en este tema como lo comenté yo también el sábado hay que sacar algunas conclusiones preliminares no hay que emitir juicios anticipadamente yo creo que primero precisemos bien como fue el tema yo no a mi no me gusta usar la palabra falsear creo que acá no se falsearon datos se pueden haber omitido datos que es distinto falsear a omitir es distinto ya por muy detallado pero mira primero que nada aclaremos que el bono clase media se dio ¿quiénes podían acceder al bono clase media? trabajadores dependientes trabajadores independientes empresarios individuales esas tres categorías ¿quién se le preguntaba además? a usted le disminuyeron sus ingresos más de un 30% o 20% no sé cuánto era Julio 20 o 30 le disminuyeron sus ingresos entonces entonces ¿qué es lo que pasa? claro si tú estás enfrente a una a una persona natural que tenía las tres calidades es decir trabajador dependiente trabajador independiente y además empresario individual cuando tú le preguntabas y aquí me voy a ir al trabajador al funcionario fiscal ¿ya? claro ese funcionario fiscal su sueldo no varió porque efectivamente ellos lo han pagado igual con teletrabajo creo que ningún funcionario del estado estuvo en suspensión laboral pero ese funcionario del estado perfectamente también puede realizar actividades paralelamente como independiente ¿te fijas? entonces claro a él no le disminuyeron sus ingresos como trabajador dependiente pero sí le disminuyeron sus ingresos como trabajador independiente por lo tanto si él sumaba la suma y resta y estaba abajo el 30% tenía derecho ¿te fijas? entonces aquí primero que nada hay que separar las cosas porque hoy día lo que se habla son de los 437.000 trabajadores de los cuales 37.000 son funcionarios públicos que recibieron indebidamente el bono o el monto del bono porque el bono si tú si tu ingreso había disminuido si tú estabas en un tramo entre 0 y 1 millón y medio ¿cierto? tenías derecho a los 500.000 y después hasta los 2 millones de pesos que era lo que tú podías permitir tenías que tener ingresos promedios hasta 2 millones de pesos tú ahí ibas recibiendo 500, 400, 300, 200 entonces puede ser que algunos recibieron 500 y recibieron 300 por decirte una cosa ¿ya? entonces hoy día el servicio impuesto interno rápidamente ¿ya? cambió la plataforma rápidamente borró lo que tenía en la primera pantalla ¿ya? de lo que estábamos echando hoy día el servicio impuesto interno rápidamente salió salió con la resolución para que tú puedas devolver ahora te están incitivando a que devuelvas dinero pero esperes un poco esperes un poquito primero que nada aquí a ver usted señor servicio impuesto interno tiene que reconocer que usted también se equivocó porque usted también usted procesó la información así es usted procesó la información ya ¿de qué responsabilidad le vamos a echar la culpa? ¿de qué le vamos a decir al trabajador? ya el trabajador tenía ahora hay un punto disculpa hay un punto ahí impuesto interno una vez que yo ingreso mis datos revisó mis datos y me autorizó el pago me autorizó el pago lo que pasa mira lo que pasa mira totalmente ¿por qué se dan cuenta después que hubo falsis porque resulta que para poder acceder al bono te pedía un dato que era la remuneración del mes de julio entonces hoy día los 437.000 son trabajadores dependientes ¿por qué? porque a ellos se les detectó o se le habría detectado se le habría detectado que ellos informaron erróneamente su sueldo del mes de julio porque ese dato tú tenías que ingresarlo entonces en algunos casos se omitieron ¿ya? se digitaron mal bueno lo que sea ¿ya? entonces primero que nada entendamos eso que aquí en este minuto lo que están siendo cuestionados son los trabajadores dependientes que habrían informado erróneamente su sueldo del mes de julio ¿y cómo lo sabe hoy día el servicio impuesto interno? porque el servicio impuesto interno para poder saber la remuneración de un trabajador tiene que esperar a fin de año con la declaración jurada ¿cierto Julio? pero ¿qué es lo que está haciendo hoy día? fue y le fue a preguntar a la AFC y le fue a preguntar al Banco del Estado así salió la noticia entonces hoy día ojo cuidado el trabajador que el servicio impuesto interno le manda una cárcel dice el señor usted recibió indebidamente el bono si él puede demostrar que no es así tiene todo su derecho entonces ese es el problema que hay en este minuto ya que como bien dijo Julio hay plazo hasta el 30 de noviembre para devolver el problema es que muchos trabajadores por producto de su situación económica no van a tener no tienen los 500 mil y los 500 mil ya se gastaron así es entonces aquí el Estado mira aquí aquí tiene que reconocer la autoridad porque aquí la autoridad le gusta siempre le echa la culpa al del lado la autoridad tiene que reconocer que salió con un bono clase media muy apurado muy apurado porque esto pasó hay varios vacíos que tiene esta norma claro en el apuro salió salió a ramito se lo derivó al servicio impuesto interno ahí colapsaron las páginas del servicio impuesto interno te fijas entonces aquí claro hay una responsabilidad que es conjunta además que para aquí se le ocurrió pedir cierto Julio el sueldo de Julio porque no lo hicieron con el sueldo de Junio entonces esos errores después se los querían todo traspasar a los trabajadores y yo creo que eso no está bien yo creo que hoy día efectivamente como dijo te acuerdas lo dijo Alejandro Mancilla son 230 mil dólares que se habrían entregado de más pero ahora a él veamos cuánto de más realmente no seamos tan no crucifiquemos a los trabajadores yo creo que por eso es que no me gusta usar la palabra falsear yo creo que aquí hubieron omisiones hubieron errores involuntarios involuntarios yo creo que hay que darle el derecho a las personas de decir eso y no salir a acusarlo y decir aquí y sobre todo cuando atacaron a los funcionarios yo no soy del Estado no soy funcionario público ni tengo parientes tampoco pero creo yo que acá hubo un ajusticiamiento a los trabajadores y a los funcionarios públicos yo creo que hay un error de información aquí la idea de echarle la culpa al del lado aquí la autoridad tiene que asumir su responsabilidad y el servicio importante también tiene que asumir su responsabilidad también la tienen todos entonces eso es lo que está entonces bueno esto no va a terminar porque ya hoy día si te están diciendo devuelva la plata devuelva la plata y si no tengo plata para devuelverla bueno me tendrán que prestar la plata claro oye ese no fue el tiempo 11.57 quiero primero despedir a Julio Julio gracias por compartir con nosotros me pasaron un buen dato ahí durante el programa así que ya tengo tu número acá pero como loco de esta radio gracias Julio por compartir esta mañana con nosotros gracias a ustedes por darnos el paso del paso del tipo de los contadores y muchas gracias a todos ustedes y como les digo los invito a ir a la página la página del colegio de contadores y inscribirse y hacer las consultas y como dije está contacto punto arroba contadores original y ahí se pueden contactar con nosotros se dirán las preguntas y como digo como dijo Roberto bueno cualquier persona puede hacer su consulta consulta obviamente consulta serias y será respondida y obviamente cualquier tipo de consulta que tengan alguna duda responderán perfecto gracias Julio Roberto nos reencontramos el próximo martes en el programa a la hora de los contadores estuvo muy bueno el programa agradecerte nuevamente infinitamente y lo voy a decir siempre a tu programa H Radio de Cabildo de la provincia de Petorca para nosotros las radios es un potente medio comunicacional muy creíble y nosotros para nosotros muy importante estar en estos programas y agradecerte el espacio ahora quisiera lo último terminar aprovechando porque Julio estamos nosotros en proceso de difusión de la clínica del foro entonces Julio y Julio el que tiene que está a cargo de esto más que Olaya en esta parte que es más técnica Julio si tuvieras y dar tu correo tu correo el de la dirección de finanzas correcto y mandarlo para publicarlo ahí también porque yo publico el programa y colocarlo es más directo en esta etapa de introducción de inducción al uso de la plataforma correcto mi correo es dirfinanzas ya arroba contadores regional valpo.cl repito dirfinanzas arroba contadores regional valpo.cl me lo envía al whatsapp para yo agregarlo en la publicación que vamos a hacer del programa correcto no hay ningún problema efectivamente así que más que nada agradecerte Nal quería anticiparte que la próxima semana no le he dicho al julio pero el próximo martes martes 13 ¿cierto? jugamos jugamos con Perú creo el martes 13 bueno pero yo el martes 13 te lo voy a anticipar al tiro va a venir a este programa a tu programa de H Radio de la provincia de Metolca va a venir don Carlos Cancino que le voy a pedir que asista con el julio ya que queremos seguir dando difundiendo yo no voy a estar me voy a tomar unos días así que voy a andar está bien está bien descanse nomás está bien está bien está bien está bien no pero la idea es que mira lo mismo es decir aquí es que participen participe de todo nuestro equipo nosotros eso es lo que lo que uno también hacemos que sea participativo con eso que la próxima semana va a estar el tesoro regional don Carlos Cancino que ya estaba acá junto a Julio Olmo que se tiene que remetir el plato en la producción nacional así que encantado no me dejes solo esperen un segundo vamos a la pausa y ya retornamos acá en la radio no se vayan de la sintonía que venimos con una importante información de la musibilidad de Cabildo hemos presentado la hora de los contadores en H.E. Radio y H.E. Televisión